¡Hola Scorpio! ¿Qué tal? Bienvenido al Club de Scorpio, yo soy Ana y vamos a ver qué nos dicen las cartas y como te digo las lecturas son diarias así que vamos a empezar ya sin más dilación así que bueno, vamos a empezar primero como digo por el terreno laboral económico y fíjate que las tres primeras cartas que te salen son el aléjate de una situación te dicen abandona esa situación malsana y disfruta de las nuevas puertas que se te abren me da la sensación de que no estás bien en el trabajo Scorpio de que la situación te está superando es como que estás deseando encontrar o algo nuevo o alejarte del que tienes creo que necesitas irte, como digo, alejarte creo que necesitas un cambio en el terreno laboral te dicen que es el momento de hacerlo además te dicen que abandones esta situación malsana que nuevas puertas se te van a abrir eso es interesante Scorpio porque no solamente te hablan de que te alejes de una situación mala sino que además te dicen que las puertas que se te van a abrir nuevas puertas en tu vida ¿vale? entonces en el caso en el que quieras alejarte de la relación laboral que tienes a día de hoy es un buen momento para hacerlo de hecho te están hablando de que en otoño todo se integra y recoges maravillosas y abundantes cosechas quiero decir que en el caso en el que decidas por fin dejar el trabajo que tienes en otoño vas a encontrar un trabajo nuevo la cuestión es que te dicen que abandones la situación que tienes porque no va a mejorar la situación laboral que tienes a día de hoy no va a mejorar de ahí que necesites quizá alejarte y encontrarás nuevas puertas nuevos trabajos que se te abrirán ¿vale? sobre todo te dicen que se te abrirán en la época de otoño también te dicen que que mires el poder de las flores ¿no? para aumentar tu poder de sanación personal dedica un tiempo a las flores y a las esencias florales yo hablo mucho de las flores de bat pero puede ser cualquier otra cosa puede ser jardinería puede ser pues eso que encuentres un trabajo de jardinero, de jardinera o en alguna tienda de flores algo así ¿vale? para que tú me entiendas un poquito luego por otra parte también te hablan de la carta de a quién debes perdonar cuando te liberes de esas antiguas iras y resentimientos descubrirás que tus deseos se hacen realidad a veces necesitamos perdonar a un compañero de trabajo una compañera de trabajo una situación que a lo mejor nos está aportando precisamente esta situación malsana que tenemos o esta situación malsana que tenéis te dicen que a quién tienes que perdonar en cuanto te quites esas iras y resentimientos descubrirás que todos tus deseos se van a hacer realidad sí que es cierto que parten por la base de que te tienes que alejar de hecho están las dos cartas una encima de la otra es decir tienes que alejarte de una situación que no te va a llevar a ninguna parte pero antes de irte de este trabajo creo que no tienes que quedar mal con nadie puede ser que tengas que perdonar a tu jefe o a tu jefa es decir irte de este trabajo de la mejor manera posible sin necesidad de pues de algún tipo de problema ¿vale? luego te hablan de las vacaciones y te dicen que puedes hallar la respuesta que buscas en unas vacaciones o en un retiro o una escapada fíjate que hemos visto que en otoño van a llegarte como oportunidades nuevas pero bueno a lo mejor no es en otoño y si es en verano o en primavera la cuestión es que en vacaciones seguramente que encuentres a lo mejor te vas de vacaciones a un hotel y resulta que en el hotel necesitan camareros o camareros de piso o recepcionistas y a lo mejor encuentras ese trabajo nuevo en otro sitio donde no vives a día de hoy mucha gente pues tiene un trabajo para el invierno y luego en verano a lo mejor se van dos o tres meses al extranjero y en el extranjero encuentran trabajo en un hotel y están esos tres meses allí trabajando en el hotel y luego otra vez en invierno vuelven donde viven y vuelven a trabajar pues en otra cosa en la ciudad donde están pero mucha gente hace eso ¿no? el alternar dos tipos de trabajo en dos países totalmente diferentes y luego te hablan de un posible embarazo ¿vale? esto ya sé que no va encaminado en el terreno sentimental económico pero sí que es cierto que en el caso en el que estés viendo este vídeo y te quieras quedar embarazada pues te dicen que va a haber un próximo embarazo en tu vida así que vamos a ver qué más información nos dan fíjate que te sale el 6 de bastos es decir vas a triunfar en el terreno laboral no sólo en el terreno laboral sino también en el terreno económico el 6 de bastos nos habla de ese triunfo de ese triunfo que vais a conseguir un triunfo que va a costar esfuerzo por supuesto pero sí que vais a conseguir ese trabajo y ese dinero que necesitas para poder salir adelante para poder mantener tu casa tu vida o tu familia fíjate que te sale la princesa de bastos y te dicen vas a venir triunfante con las ideas muy claras vas a tener las ideas clarísimas tan claras tan claras tan claras que creo que aunque la gente te diga o tu familia te diga que no dejes el trabajo en el que estás porque es un trabajo que a día de hoy te remunera económicamente tú vas a decidir completamente algo diferente y vas a decidir por ti mismo o por ti mismo qué es lo que realmente te apetece hacer ¿no? te dicen que después de mucho esperar que la situación mejore fíjate que nueve de pentáconos nos habla de dinero de economía después de mucho esperar después de muchos sacrificios después de mucho trabajar la recompensa económica llegará a tu vida pero dependerá como digo de las decisiones que tomes en cada momento fíjate que la emperatriz nos habla de una mujer o hombre emprendedor puede ser incluso que estés decidiendo poner un propio negocio es decir que estés decidiendo poner tu propio negocio ¿vale? embarcarte en una actividad laboral quizás diferente a la que llevas haciendo durante tiempo puede ser que no solamente encuentres el trabajo fuera de donde estás que sería para trabajar por cuenta ajena sino que además como digo te estás planteando el hecho de poner un negocio diferente como digo a lo que llevas haciendo a día de hoy es decir un cambio de actividad ¿vale? cambio de actividad pero fíjate que te dice con el príncipe de pentáconos que sí que vas a encontrar económicamente salida sí que vas a encontrar dinero suficiente como para salir hacia adelante en los cambios en el terreno laboral y económico van a venirte como como decirte como muy es que van a venirte como muy abruptos o sea es decir van a llegarte como todo muy de repente ¿vale? es como que como que va a llegar algo o alguien una situación que va a colmar el vaso y vas a decir hasta aquí ya basta no puedo más ¿vale? me tengo que alejar me tengo que ir y tengo que hacer un cambio de actividad un cambio de aires necesito pero como te ha dicho el oráculo tienes que perdonar a alguien ¿vale? irte de un sitio de malas no es bueno Scorpio si te alejas de una situación laboral actual tienes que alejarte bien quedando bien con la gente quedando bien con tu jefe porque nunca sabe qué es lo que puede pasar en un futuro yo sí que te veo un éxito fíjate que el 9 de copas te habla de un éxito que se aproxima a tu vida pero como digo va a ser con mucho esfuerzo con mucho coraje y tomando decisiones bastante difíciles de tomar así que nada más Scorpio gracias por pasarte por aquí por ver el vídeo por comentarlo por compartirlo y nos vemos mañana en el siguiente adiós y Gracias.